Tenemos el dato de inflación y ahora surgen algunas dudas. ¿Conviene seguir usando las aplicaciones de cuenta remunerada? ¿Cuál es la mejor en esta situación? ¿Qué alternativas hay hoy disponibles? Así que hoy vamos a analizar si siguen sirviendo o no estas aplicaciones, ¿cuáles son las mejores y qué tres alternativas tenemos disponibles que rindan mucho más y sean mucho mejores? Déjame en la caja de comentarios qué aplicación estás usando vos. Empecemos por la base y es el dato de inflación. La inflación actual es del 12,4%, dejando un interanual del 124,4% y un acumulado anual para el 2023 del 80,2%. Es decir, la inflación actual general es del 12,4% y la anual acumulada en el 2023 del 80,20%. Algo interesante es que la inflación de las cosas realmente importantes como la comida y la salud estuvieron por encima del 15%, por lo que puede que incluso ese 12% general en realidad no sea tan representativo si vemos los consumos básicos y realmente importantes. En sí, estos son los datos que tenemos hasta ahora, pero ¿qué es lo que va a pasar de cara al futuro? ¿Cuál va a ser la inflación? ¿Cuál es la inflación proyectada? Hoy también tenemos los nuevos datos del REIM y no son para nada alentadores. Para los próximos 12 meses se proyecta una inflación del 197,5%, muy, pero muy por encima de lo que las cifras oficiales estiman. Y se espera cerrar el año, el 2023, con una inflación acumulada del 169,3%. Esto quiere decir básicamente que la inflación, lejos de desacelerarse, va a crecer y mucho. De hecho, si vemos el informe, prevé una suba, una caída y luego una aceleración, rompiendo el máximo anterior. Es decir, arrancamos con una proyección del 12% de mediana para septiembre, pasamos a un 9,1%, luego un 9,4%, crece al 13,2% en diciembre y luego rompe con el 14,3%, baja de nuevo a un 11,7% y vuelve a dispararse seguramente para así tener una mediana del 197,5% para los próximos 12 meses y un acumulado proyectado para diciembre de un 169,3% de mediana. En cuanto a los promedios, andamos más o menos parecido. Andamos con un 11, un 9, 10, 15, 15, 12, llegando a un 203,2% para los próximos 12 meses y un 178,2% para el acumulado 2023. Pero bueno, lo que nos interesa es tomar la opción más conservadora, entre comillas, para los próximos 12 meses, que sería un 197,5%. ¿Cuál es la mejor aplicación? ¿Cuál es la que más está pagando hoy? Tomemos como referencia las cuatro aplicaciones más utilizadas hoy en día. Mercado Pago, Naranja X, UALA y Prex. Veamos de la peor a la mejor. En el puesto número 4 tenemos a UALA, que está rindiendo un 95,67% con su fondo común de inversión Money Market. En el tercer puesto tenemos a Mercado Pago, que actualmente está rindiendo con su fondo un 96%. En el puesto número 2 tenemos a Naranja X, que está rindiendo un 100% con su cuenta remunerada bancaria. Y en el puesto número 1 tenemos a la aplicación que está en boca de todos por lo que está pagando y por las alternativas que nos brinda, y es Prex, que está rindiendo un 100,79% con su fondo común de inversión Money Market. Podríamos decir que las dos grandes ganadoras hoy son Naranja X y Prex, pero la que se termina llevando el podio de la practicidad y de la rentabilidad a largo plazo es Naranja X, por un pequeño detalle. Si bien Naranja X paga un poco menos, casi nada, un 0,79% menos que lo que paga Prex, es una cuenta remunerada bancaria. Esto quiere decir que los saldos comienzan a generar intereses en 24 horas y la capitalización es diaria. Por otro lado, Prex, al igual que Mercado Pago y Wallah, son pasarelas de pago que usan fondos comunes de inversión de tipo Money Market, por lo que las suscripciones demoran entre 48 y 72 horas, mientras que la capitalización depende de los activos que componen el fondo. Es decir, si bien Prex paga un poquito más, tarda también uno o dos días más en generar ingresos, por lo que si vamos a muy corto plazo, esto puede generarnos una diferencia y más aún si tenemos en cuenta la capitalización diaria que nos ofrece Naranja X. Aunque también hay que tener en cuenta que Naranja X tiene un límite de 200 mil pesos, por lo que si superas ese límite, puedes pasar el excedente a Prex sin ningún problema. Si tomamos Naranja X como referencia de mejor tasa, además es más fácil para calcular los números, tenemos un rendimiento efectivo del 171%. Esto es porque Naranja X capitaliza intereses diarios y los 100% son nominales. No supera realmente a la inflación, pero tampoco se queda tan atrás. Ante este contexto, ¿conviene seguir usando las aplicaciones de cuenta remunerada? La respuesta corta es sí. Y antes de que me saltes a la yugular por esta afirmación, tenés que entender algo. Las cuentas remuneradas estilo Mercado Pago, Naranja X y Wallah o incluso Prex son para los saldos de efectivo transitorios. Muy transitorios. Es decir, vas a usar estas aplicaciones solo para mantener saldos 3, 5 o hasta 15 días máximo como una locura. En otras palabras, solo son útiles si las usas para saldos inferiores que vas a disponer durante los próximos 15 días. Si vas a dejar la plata más de 15 días, entonces te convienen otras alternativas, otras opciones. Pero en el tan corto plazo, como por ejemplo una semana, que es lo que se suele dejar el dinero cuando es transitorio, Estas aplicaciones siguen siendo extremadamente útiles. Recordá, solamente para saldos transitorios. Si por ejemplo, cobraste tu sueldo, el 5 y el 12 tenés que pagar la luz, podés dejar la plata en Naranja X y el 12 pagás el recibo de luz y te sobra plata que se generó a través de los intereses. Es decir, con plata que ya tenías gastada, con plata que ibas a utilizar, con la plata que ibas a pagar la luz en vez de apurarte y pagar el mismo día que cobraste, esperás 7 días, generás ingresos que tenés 100% disponibles en cualquier momento y tenés un interés extra. Con esa plata de la luz te generaste una platita aparte. No es mucho, lo sé, pero todo suma. Ahora bien, supongamos que estas aplicaciones no te convencen o que querés ir un poquito más a largo plazo, tal vez 20 días, 30 días o incluso un poquito más. ¿Hay mejores alternativas disponibles? Sí, si tenés pensado dejar la plata más allá de 10 o 15 días, tenemos alternativas más interesantes. Te voy a dar 3 aplicaciones que podés utilizar. Número 3, Brewbank. Esta aplicación tiene algo muy interesante y es que te permite suscribirte a fondos comunes de inversión de manera simplificada con un par de clics. Dentro de estos fondos comunes de inversión, tenemos algunos atados a la inflación y otros atados al dólar. De esta forma, podemos cubrirnos un poco más ante los cambios económicos de una manera muy simple. Es decir, simplemente se trata de suscribirte a alguno de los fondos comunes de inversión de Brewbank que ajustan o por inflación o por devaluación. Ya estamos generando ingresos, al igual que lo haríamos en Prex, pero con cobertura. Estos fondos de cobertura, hoy por hoy, están rindiendo más del 100%. Y si querés saber cuánto están rindiendo y cuáles son los mejores, en la descripción te voy a estar dejando un video donde analizo los más interesantes en base a este punto. Pasemos a la siguiente aplicación. Aplicación número 2, Nexo. Nexo Wallet es ya, digamos, un clásico para los argentinos. Es una wallet estilo mercado pago, pero que nos permite ahorrar en dólares y generar ingresos pasivos en dólares. Paga muy, pero muy buenas tasas de interés. Y tenemos nuestro saldo 100% disponible, al igual que mercado pago. Al estar en dólares, no tenés que preocuparte por los vaivenes locales y encima generás ingresos pasivos en dólares. Digamos que es un ganar-ganar por todos lados. Te dejo un video explicándote más acerca de Nexo, acá abajo en la descripción. Y aplicación número 1. Voila. Sí, Voila. Como escuchaste. Pero no con su Fondo Común de Inversión Money Market, sino con sus CDRs. Más específicamente el ESPY. El ESPY es un ETF de renta variable que replica el ESPY 500, que está compuesto por las 500 mejores empresas de los Estados Unidos. Si bien es un ETF variable, la volatilidad es baja, porque está muy bien diversificado. Acá estamos en dólares, fuera del riesgo argentino y a un clic de distancia. Tenemos casi 100% de liquidez, porque para vender tenemos que estar en horario de mercado, lógicamente. Pero bueno, es una gran alternativa fácil de usar. Bueno, al tener nuestras inversiones en esta aplicación, podemos disponer del dinero de una manera mucho más sencilla. Es decir, compramos el CDR, lo mantenemos el tiempo que sea necesario, lo vendemos y ahí mismo ya tenemos la plata disponible para gastar. Porque Voila es una wallet, es una billetera que tiene tarjeta de débito, tiene tarjeta de crédito, podemos pagar con QR, pagar servicios. En definitiva, es una aplicación para gastos y también para inversiones. Esta alternativa te diría que me gusta más para plazos superiores a 30 días. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu aplicación favorita y cuál es la que estás empezando a utilizar nueva.